No hay deuda adicional. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera, como nunca, porque es récord. Si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía, es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas. Y eso lo saben en el mundo. Fuimos, yo creo, el primero o segundo país del mundo que no perdió recaudación durante la pandemia. Fuimos de los países de más desarrollo, posiblemente el que no se endeudó. Nosotros tenemos una deuda que está abajo del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es lo que hace confiable a México. Todos los análisis. Les comenté aquí que el que maneja el principal fondo de inversión, Larry Finn, del fondo BlackRock, me mandó a decir a través del secretario de Hacienda de que, en definitiva, el manejo de México, de la economía, durante la pandemia, fue ejemplar. Y que por eso México tiene mucho futuro. Tenemos esa ventaja comparativa. Y va a seguir llegando inversión extranjera. Y económicamente no vamos a tener problema en lo social tampoco. No, tampoco. No, tampoco. No. 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 No.